¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a ver flores. Diente de león. Tulipán. Narciso. Jacinto. Flor de cerezo. Peonía. Iris. Rosa. Lirio. Margarita. Margarita. Clavel. Margarita. 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 Girasol. Geranio. Geráneo Amapola Orquídea Crisantemo Hortensia Dalia Pensamiento Jazmín Bugambilla Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y compártelo. Adiós Adiós Gracias.